Ayer Tú no lo oíste, hoy que vienes pues sin corazón, a refugiarte en mi vivir, no te resisto. Ya vuelve tus pasos al placer, que aunque hoy me mate tu querer, no te resisto. Jamás, jamás podré yo perdonarte, ni mucho menos hoy reivindicarte. Ya tienes una forma tan distinta a la de ayer, que no, 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 no puede ser. Ayer, ayer, cuando te quise aconsejar, queriéndote reivindicar, tú no quisiste. Ya vuelve tus pasos al placer, que aunque hoy me mate tu querer, no te resisto. Y ya vuelve tus pasos al placer, que aunque hoy me mate tu querer, no te resisto. Jamás, jamás, jamás podré yo perdonarte, ni mucho menos hoy reivindicarte. Reivindicarte, ya tienes una forma tan distinta a la de ayer, que no, 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 no puede ser. Ayer, ayer, cuando te quise aconsejar, queriéndote reivindicar, tú no quisiste. Ya vuelve tus pasos al placer, que aunque hoy me mate tu querer, no, no te resisto. Ya vuelve tus pasos al placer, que aunque hoy me mate tu querer, no, no te resisto.